Me contaron que te faltan tiques Pa' que estés más un gusto a la mastique No me haces ningún tiki-ti-tiki Yo sé que viéndome te pones bien friki Y sé que te gusta así Pero no te lo vayas, baby, soy una frik Dame un beso, ponte a dormir Te hacen falta tiques para esta pose Te hacen falta tiques para esta pose No sé que viéndome te pones friki Te gusta así Pero no te lo vayas, baby, soy una frik No sé que viéndome te pones friki Te gusta así Pero no te lo vayas, baby, soy una frik No sé que viéndome te pones friki Me contaron que te faltan tiques Pa' que estés más un gusto lo mastique No me haces ningún tiqui-ti-ti-ki Yo sé que bien no me te pones Yo sé que bien no me te pones Yo sé que bien no me te pones Bien, 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 bien Yo sé que bien no me te pones Bien, 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 bien Yo sé que bien no me te pones Bien, 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 bien Yo sé que bien no me te pones Bien, bien, bien Te gusta así Pero no tiene gaya, baby Soy una fija Yo sé que bien no me te pones Bien, bien, bien Te gusta así Pero no tiene gaya, baby Soy una fija ¡Suscríbete al canal!